¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que... No, en serio, ¿qué está pasan...? Unos momentos después Ay, qué bien, qué bien, qué bien Bien, qué bien, qué bien Tengo una idea ¡Oy! ¿Dajabo qué? ¡Oh! ¡Coco de hagueda! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡Déjame reír más fuerte! ¡Ah! 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 ¡Sigue, no te voy a ir! ¡Takeda-san! ¿Qué no te das cuenta? ¡Ya valimos! ¡Nigarashi os! ¡Oh! 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 ¡Genki desuca! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¡Nan! ¡Nan demonay desu! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro! ¡Mmm! ¡Coco jamburi! ¡Lanchi no jikam hon nerao! ¡Nata, mollujarras! ¡Sakeda-kun! ¡Gohan den o issue ni doou ? ¡Iyisne! ¡Ja! ¡Shimata! ¡Vaya vaya! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No! En serio no le deseo el mal a nadie Pero ojalá que unos pinches narcos le den un levantón Y que se lo chinguen por alzado No, 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 no ¿Por qué no me sorprende? Sí, ¿cómo no? Ah, qué rica chuleta, ay, ay, ay No, en serio F en el chat Jajajaja, sí Claro Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Vaya chistes de mierda Una deuda con la sociedad más tarde ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué pedo contigo morro? Jajajaja, déjate de mamá Oye, tranquilo viejo Jajajaja, no ¿Perdón? ¿Qué pedo contigo morro? ¿Qué pedo contigo morro? ¿Qué pedo contigo morro? ¿Perdón? ¿Perdón? Como siempre Puta, que ofertón De nada Pero que pasa Aca entre nos Que suculenta chuleta Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Santa Madre de Cristo De todos los pecadores Sálvame, llévame a tu reino No vengo a descifrar misterios, máster Ya, ya, es hora, ya, es hora, ya Qué chingados estás diciendo Que chingados Que chingados Ha! Ha ha ha!